Hoy vamos a platicar de una historia de vida de lo más asombrosa, pero a la vez también nos cuestionamos mucho este papel que puede haber de pronto. Te voy a platicar la historia de cómo fue. ¿De quién? Esta señora, Ana Obregón, tuvo un hijo, y luego este hijo tuvo cáncer y falleció, pero su semen fue congelado para que posteriormente tuviera un hijo. Entonces, él antes de morir le dice, ¿cómo me hubiera gustado ser papá? Pero él fallece y ella se queda con eso. Tiempo después, esta persona se va en España, la maternidad subrogada o el vientre de alquiler no está permitido. Entonces, se va a Miami, a Estados Unidos, y ahí hace el proceso. Renta un vientre con el semen de su hijo y luego se hace mamá. Regresa a España ya con su hijo-nieto. Y empieza toda la comunidad a decir, ¿cómo es posible? El hijo ya murió. O sea, ¿el semen del hijo ella se lo implantó? No, ella alquiló un vientre, rentó un vientre, porque si no sería de lo más bizarro. Pero ¿sabes qué? Usó el semen del hijo para tener una hija y a la vez una nieta. Pero entonces, hay muchos casos que empiezan a decir, ¿cuál es la jurisprudencia? Por ejemplo, también hubo un caso de una mujer, de un señor que congeló su esperma, tuvo un hijo con una mujer, pero otra mujer estaba enamoradísima de él y la herencia se la dejó al hijo. Entonces, dijo, no, pues si la herencia se la dejó al hijo, con ese semen yo voy a tener otro hijo de él y la herencia se tiene que dividir en dos. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, a ver, sí, a ver, me voy a volver a explicar. No, no, creo que sí lo entendí, a ver, échale. Esta pareja tenían un hijo, pero este señor tenía dos mujeres. Ah, ok, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. A ver, a ver, a ver, solo... Con peras y manzanas. Con peras y manzanas. El señor es el plátano. El señor es el plátano y la mujer es la manzana y la otra mujer es la pera. Este plátano a esta manzana le dejó un hijo, pero pera estaba envidiosa porque dijo, ¿cómo que no me dejó un hijo? Y toda la herencia flipas porque se la dejó a manzana. Entonces pera decía, estoy sumamente celosa porque solo plátano le dejó a manzana a un hijo. Y el plátano ya ha congelado platanitos. Ajá, entonces este plátano, como quería extenderse por toda la humanidad, dejó semen por... Pero la pera, digo, la señora pera, ¿fue al doctor a pedir de él o cómo sabía? Entonces el semen congelado de ella, esta pera sabía que había que congelar. Entonces fue y alquiló... Un vientre. No, esta pera sí tenía, ese semen se lo inyectó y tuvo un hijo. Entonces le dijo a manzana, ah, ¿con que tuviste un hijo de plátano? Pues yo también. Pues yo tengo un hijo de plátano y la herencia es para las dos. ¿En España también? No, no, este fue en Estados Unidos, pero el tema es que no hay jurisprudencia. Ok, a ver, definí jurisprudencia en ese sentido. O sea, no hay un régimen, hay lagunas legales. Si los dos demuestran que son hijos de él, porque obviamente los dos son hijos de él, ¿a quién le toca la herencia? Pero creo que más bien esto sería cuando ya hayan fallecido, no una persona. Pues es que es una decisión que tomó pera sin consultarle a plátano, plátano ya no está para decir si es mi hijo o no es mi hijo. ¿Tú qué piensas como abogada que eres? Yo pienso que si no fue una decisión de él, pues... Sí, porque ya no tiene el libro del diopo decidido, o sea, la otra más bien fue la buzona. Entonces, así están cuestionando... Aparte en el testamento, pues tú decías a quién le dejas. Pues sí, pero finalmente es tu hijo también, porque tiene tu sangre. Entonces, hay muchas situaciones así tan escabrosas como esta. Y Ana Obregón es una artista, ella es una presentadora, de hecho fue novia dos años de Miguel Bosé, que dice que fue el gran amor de su vida. Pero bueno, en España tú sabes que hay mucho revuelo con cosas que en apariencia no son legales. Dicen, el hijo no decidió tener a ese hijo. Pero por ejemplo, vean, lo de esto, señora Obregón, pues ¿cuál es la importancia? Pues si ella puede ir a hacerlo. Primero porque en el país donde ella radica no está legalizada la maternidad de esa forma, que tú rentes un vientre y tengas un hijo. El hijo ya falleció, esa decisión la tomó ella. Ella tiene 68 años. Ah, ok. Trae a la vida a una nieta, hija, y a quién se va a quedar. O sea, se va a quedar sola. Esa es la... Ah, ok, ya entendí el problema. Entonces dicen, están tomándose decisiones. Ay, señor Pládano, bueno, de todos modos ya estaba muerto. Están tomando decisiones. El señor Pládano que les platicamos ya estaba muerto. Ay, están alboreándome, ¿verdad? No, no les hagas caso, Camita. Déjame, te sigo platicando. Muy bien. Es sutil. Pero ¿sabes qué? Es eso. Mucha gente va a empezar a tomar decisiones de gente que ya está muerta y van a decir, este tuvo un hijo. Sí, porque al final le cuenta la niña y va a quedar desamparada de padre y de madre, de abuela en este caso, y está casada o algo. No, no tiene padre. Es una persona sola de 68 años, es una actriz, es una presentadora. Bueno, y en los países donde sí es legal esto, hay una... Es que no hay, hay muchas lagunas legales porque no es algo tan común y no es tan frecuente. Pero va a haber muchas situaciones así. Sí, tú tienes el día de mañana. Imagínate que tú congeles tu semen y el día de mañana una exnovia diga, yo quiero un hijo de Manuel. Y que resulta que... Un ADN y luego que tu novia se enoje y diga, a ver, como aquí están las fechas. ¿Y en qué momento? Sí, claro. Es que eso puede ser peligroso también para, pues sí, fastidiar la vida de las personas. Hay gente que es malvada y puede querer ambiciosa por el dinero y puede hacerlo. Exacto. Entonces... Pero, por ejemplo, o sea, aquí tendrían que saber ella porque, o sea, muchas veces cuando tú vas a rentar un vientre, o sea, no sabes de quién es, no te dicen de quién es el esperma. Y están en el anonimato también. Sí, se supone.